El trastorno del sueño se ha convertido en un problema de salud pública que afecta actualmente a más del 30% de la población del país. El no tener un sueño reparador puede derivar en problemas neurodegenerativos, afectar al sistema inmunológico y la calidad de vida de las personas. Es por eso que es importante contar con una adecuada higiene del sueño. Aquí te damos algunas recomendaciones. Desarrolla un ritual de sueño, es decir, una serie de pasos iguales todos los días para que tu cuerpo se acostumbre y reaccione a estos estímulos que facilitarán el sueño. Siempre duerme y despierta a la misma hora. Duerme en silencio y en la oscuridad. Cena ligeramente antes de dormir. No consumas alcohol o tabaco. Da una caminata al aire libre. 20 minutos es más que suficiente. No consumas café o bebidas energizantes. Duerme en un ambiente adecuado. No veas televisión o videojuegos antes de ir a la cama. No pongas dispositivos electrónicos cerca de tu cabeza. Cuida de ti porque juntos somos más fuertes.